A ti ya te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Dime donde vas a vivir lo que te hice sentir Dime donde vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mi No me da la oportunidad para escuchar mis razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero por él que no te rogaría Tú para mí eres la más deseada Y es porque te quiero todavía Y el orgullo a ti te va a matar Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Que siempre di mi brazo al dulce Que siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Oye, güey, güey, güey Oye, güey, güey, güey ¡Fuede, güey, güey, güey! No te ha valido la pena tantos años por ti No sé si tengas que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero, ¿por qué dudas de mí? Oye, güey, güey, güey ¿Por qué estás aburrido de toda mi locura? Si no quieres hablarme mejor, mándamelo a decir Y no te portes como niño demostrando amargura Yo te acenté, cuando da tu defecto Voy a dejar, que hagas lo que tú quieras Y no hay perdón, que no hay sentimiento Mejor me voy, cuando da tu promesa Y ese orgullo, a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a usted Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor A la nueva ola A la nueva ola Yo siempre di mi brazo a usted Yo siempre di mi brazo a usted Yo siempre di mi brazo a usted